Bueno, se acabó mi rutina de ahorita de la tarde, me voy a echar ya mi sueñito y todo ese rollo Ahorita me voy a poner en pijama, primero llegué, me bañé, me puse a comer y todo ese rollo Y ahorita pues ya, me voy a, este, a poner en pijama Déjenme cambiar, ahorita vengo aquí con ustedes, ok Me voy a cambiar, quiero ver que no se vea para acá, si no, cuál es el chiste Este, para, este, para de esa manera, pues ya dormí rico, ¿no? Ya dormí rico, descansadita Y bueno, pues mañana será otro día Y este, y pues ahorita ya con la pijama, dormir a gusto Yo siempre me gusta dormir con, con este, una pijamita bien rica Para, para descansar ya, que no te apriete nada Y este, y bien a gusto, eh, a verdad Ya Miren, rico a gusto Ya ahorita, este, me quito mi peluquita A gusto Y mucha gente dirá, ay, que la gaviota Y cómo anda, de aquí para allá, de allá para acá Así es, yo me duermo con este top, bien a gusto Como, con mi pants, así de pijamita Bien rico, a veces me duermo con mi short Y bueno, pues de esa manera, miren Ahorita aquí no traigo pintura más que los labios Y este, un poquito de rímel, no traigo ni sombra, ni nada Y pues así, ya bañaditas Ahorita, de todas maneras, nos vamos a lavar nuestra cara Bien rico Y pues solamente me quería despedir de ustedes Y así, así es mi rutina diariamente Yo estaba viendo, acá de este lado, de este lado Que me andaba descambiando por acá Y dije yo, oye, a lo mejor se está viendo todo por acá Pero déjenme ver a ver si se ve No, no se ve cuando me estaba cambiando Y así, como les iba diciendo Pues me siento muy contenta Pues de que cada día, este Tengo nuevos proyectos en mi mente Muchas cosas que hacer Este, muchas cosas De verdad que, que a veces no le alcanza a uno Ni el tiempo para todo lo que tiene uno Que se deja, voy por mis sandales Y pues, ni, ni tiempo tiene uno de pensar Ni en chisme, ni en crítica, ni mucho menos Yo mi mente está tan ocupada, de verdad En mis cosas Que lo único que pienso es Lo que viene para mañana Lo que viene para pasado Hay que planear esto Hay que planear el otro Y pues de esa manera Se te va yendo el tiempo bien rápido Bien rico Y pues bueno Yo ahorita nada más dije Yo voy a, voy a, este A conectarme con ustedes Ahorita aquí, no menos se acuerda uno Se le ensucia uno aquí de cosas ¿No les ha pasado a ustedes que Que de repente se les llena de cosas De aquí por todos lados Aquí tengo, aquí es mi lugar de trabajo Donde hago los masajes reductivos Aquí es el lugar ese bonito Donde, donde muchas de las veces Pues tiene uno la privacidad, ¿no? Tiene uno la privacidad de, de, de Salirte de bañar Aquí arreglarte Y aquí doy mis masajes reductivos Aquí, este, hago algunas cosas De, de meditación Aquí yo sola Me hago mi masaje reductivo También les platico El palito que no falte, ¿no? Bien rico, la verdad Y llega un momento En que, pues uno sigue, ¿no? Sigue uno con su rutina Con su rutina de todos los días Bien rico, la verdad Ahí estoy un poquito llena Me eché mi yogurcito también Ya ni, ya ni hice video Pero lo que sí les quiero decir Es que son buenísimos Los masajes reductivos Así es de que Personas que estén en el área de Los Ángeles Márquenme por teléfono A 913-617-9278 Las personas que estén en Kansas Marquen al 913-215-4853 Ahorita nomás estoy dándole con una sola madera Porque ya me estoy cayendo de sueño La verdad También en la parte de atrás A remuner toda la grasita Que ande por ahí O que se quiera acumular Y mañana nos vamos tempranito al gimnasio ¿Qué tal? Regresando De una vez les digo Regresando de allá de De, de este De Sintes Acuario Muchas de las veces Ya sea antes de dormir Me subo a mi mesa Me acuesto Es más Hoy te me voy a cortar Y me voy a dar una buena Sangoloteada por aquí Mira aquí tengo una de mis pelucas Que me voy a poner Para el día de mañana Miren Acuérdense Que estamos vendiendo Las pelucas Las mandamos todo Dentro de Estados Unidos Son muy bonitas Muy rápido Para ponerse ¿Ok? Vamos a quitar esto de aquí Aquí tengo esta toalla De una vez Miren 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 Ok Vamos a darle una buena Talladita aquí Que es cuando suele Ponerse los gorditos Aquí En las costillas Aquí Muchas veces Tiene unas costillas abiertas Yo tengo las costillas levantadas Y eso hace ver Como si trajeras Grasa Y no Que difícil Hacerse el masaje Uno solo ¿Eh? Mañana me voy a hacer Otro masaje Pero me lo voy a hacer Ya con la copa Y las demás maderas Ahorita nada más Me estoy haciendo un cáliz Aquí mismo Como no No tuve clienta Yo ahorita Pues aprovecho Y me la hago yo ¿Qué les parece? Dice un dicho aquí Para que se haga la cintura Aquí les digo yo A mis clientas Aquí les hago La cintura S — ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí es donde no debe dejar uno acumular grasita Yo ahorita no me puse el aceite y reductor la verdad Porque como ya me metí a bañar Ya este... Ya no quiero quedarme con reductor ni nada para dormir Pero es bien importante hacer esto Recuerden que un masaje no nomas es hacértelo así nada más Tienes que saber hasta que profundidad puedes estar remoliendo la grasita Aquí le vamos dando forma Y bueno, así son los masajes reductivos aquí con la tremenda gaviota Claro que no es lo mismo cuando uno se los hace solo a cuando alguien te los hace, lógico Hay gente que compra rodillos para hacer tortillas de harina y ya se pone a hacerse, no es lo mismo Si no sabes como va, no te va a funcionar Si no sabes la intensidad nada más porque te pones a ver videos de youtube, o sea nada que ver, nada que ver la verdad Me anda bajando mucho el pantalón Miren como se está poniendo aquí a los lados ¿Ven? Medio calzado, medio pesadito pero si se puede Y quitamos lo que se vaya acomodando aquí Igual del otro lado Después vamos a meter la copa, las otras maderas, son cinco maderas Y luego la vamos a poner también, deja de una vez les hago una muestra, ok, espérenme Esta miren Ya ven como quedó rojo Después esta misma Vamos marcando Aquí esto miren Miren Vamos tumbando lo que se quiere pegar aquí, miren Porque desafortunadamente se nos va queriendo acumular grasa nuevamente aquí Y con esta la terminamos de despegar Ven Miren La vamos tumbando toda de aquí de los lados ¿Se fijan cómo se ve de rojo? Miren ¿Se fijan? No le puse aceite Entonces duele un poquito Porque siempre el aceite reductor Pues nos lo ponemos para que ayude a resbalar también Y nos ayuda a quemar también más rápido Pero yo como no me quiero quedar ahorita con el aceite Por lo menos te debes de quedar con el aceite reductor dos horas Pero yo siento que no necesito ahorita Después les voy a mostrar algo bien importante Esta Miren Mañana me lo voy a hacer completo Acostada Y luego así parada Que lonquita ni que nada La gaviota de repente se pasa en la comida Pero Aquí tenemos el remedio Y hay que saber hacer un masaje Ya ahorita cualquiera está ahí Diz que dando masajes Pero Mujeres hay que prepararse Fíjense en qué manos se ponen Porque una persona Que no sabe dar masajes Que nada más se pone a tallar, a tallar, a tallar Y no sabe De verdad Te puede dejar hasta sin caminar Te puede estrofiar un nervio Y es bien importante ir con una experta A una persona que está preparada Que tenga un título No nada más ponerte así Hacértelos tú sola No Nada que ver ¿Ok? Un bar Muy bien ¿Se fijan? Se ve el cambio Desde el primer masaje Tumbamos Lo que es poquito Que se ha querido acumular aquí Y como mañana No voy a ir a hacer ejercicio Tal vez No sé si me levante Mejor me voy adelantando Aquí con mi masaje De una vez en la mañana Y me vuelvo a hacer mañana Otro Antes de irme A cintas acuario Me hago un masaje Y me hago otro en la noche Ya antes de dormir Esta maderita No se imagina No se imagina Que buena es Toda la parte de atrás Vamos haciendo esto Miren ¿Te fijas? Ya después Cuando ya se va Deslata la grasa Miren como hace mis manos ¿Te fijan? Ya cuando haces ejercicio Se te empieza a marcar Esta línea Aquí miren Y esta de aquí Esto sumidito De aquí Ahorita no estoy sumiendo Mi panza Ahorita si la sumo Ahí estoy subiéndola Pero pues no ¿Para qué? Miren No necesito Está marcando Bien bonito Esta parte de aquí Pero siempre y cuando Con los masajes Primero Primero los masajes Y le vas dando Forma y forma Y forma Figura aquí Toda esta parte de aquí ¿Ok? Bueno pues yo me despido Vamos a continuar mañana Con un masaje Buenísimo Que no se pueden perder Aquí con la gaveta Me lo voy a hacer Yo misma Pum 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 Son 5 maderas Que vamos a meter En mi cuerpo Y vamos a ver El cambio Luego luego Cuando despegamos La grasa Y ahora si Vamos a usar El aceite reductor Que tenemos por aquí Con guantes y todo Para que resbale mejor Aquí así de que Pues los espero Que se suscriban Aquí a nuestro canal Vamos a poner aquí Este En la página De Tremenda Gaviota Dale like Síganme en todas Mis redes sociales Recuerden que La Tremenda Gaviota Trae muchos mensajes Para todos ustedes Si quiere algún tratamiento De masajes Combinado con el tratamiento Márqueme al 913-617-9278 Recuerde que nosotros Las mujeres Aunque ya tengamos hijos Podemos reacomodar Nuestro cuerpo Tenemos tratamientos Para reducir Tenemos tratamientos Para moldear Tenemos tratamientos Para reafirmar Tenemos tratamientos Para celulitis Olvídense Ponemos el yeso El corsé de yeso Las vendas de yeso Son tantos tratamientos Que tenemos aquí Para todos ustedes Así que lo único Que tiene que hacer Es comunicarse conmigo Por masajes Mandar su whatsapp Al 913-617-9278 Bueno gracias Porque ya Ya me muero de sueño No 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 me muero de sueño